Prendos que ama, es carbón Prendos que ama, es oro Prendos que ama, es carbón Prendos que ama, es oro Prendos que ama, es oro Te siento 100% distante Cada vez más fascinante Compleja y elemental Prendos que ama, es oro Siempre efectiva en el arte De enviar la justa señal Te veo, te pienso y no lo comprendo Tantas veces voy y vengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Te veo, te pienso y casi lo entiendo Solo sé que no te tengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Te siento 100% brillante Como el faro y el diamante Yo soy barco, soy carbón Te siento 100% palabra Que no se dice y se guarda Para una buena ocasión Te veo, te pienso y no lo comprendo Tantas veces voy y vengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Te veo, te pienso y casi lo entiendo Solo sé que no te tengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Tengo todo lo que pierdo Siento 100% escondida Aunque en verdad yo diría Es tan solo una impresión Al fin y al fin y al cabo Al fin y al cabo es un presentimiento Sentirme 100% enamorado de vos Te veo, te pienso y no lo comprendo Tantas veces voy y vengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Te veo, te pienso y casi lo entiendo Solo sé que no te tengo Tengo el mar, el oro, el tiempo Tengo todo lo que pierdo Ah, 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 ah Yo soy mi amor, mi amor Yo soy mi amor, mi amor